Estamos ya en contacto con el laboratorio Inlaza, con Evelin Fortun, que es la directora general de Inlaza, a quien le saludamos desde La Razón Radio. Doña Evelin, Rubén Atawichi y Marco Ibáñez son sus interlocutores. Buen día. ¿Cómo están? Buen día Rubén y Marco. Un saludo cordial y gracias por la invitación. Claro que sí, a nosotros nos complace hablar con usted. A ver, dos temitas. Primero, Inlaza en los últimos meses ha estado haciendo una investigación para establecer si el plasma de burro puede servir como insumo médico en la emergencia sanitaria por el COVID-19. ¿Cuánto se ha avanzado y cuán posible es que se incluya ya entre los insumos este material? Bueno, en realidad, con respecto al suero anticovid, nosotros continuamos trabajando. Sí, nos faltan pocos pasos para poderlo ya ofrecer como un producto terminado a nuestra población y seguramente vamos a ya entregar los resultados junto a nuestra máxima autoridad respecto al uso y la dosificación que vamos a realizar. ¿Falta poco? ¿Será posible ya usar este material? Porque seguramente hay mucha materia prima. Sí, sí, ya estamos en etapa de producción en mayor cantidad. Como le digo, en cuanto ya esté listo nuestro producto, obviamente vamos a comunicarlo a la población para que se disminuyen que pueda ser una opción más de tratamiento de esta pandemia. O sea que ya se está produciendo para su posterior uso, entonces. Sí, ya lo estamos produciendo. Lo único que nos falta es terminar el estudio que contiene la parte de evaluación. Al final, sin embargo, ya tenemos la posibilidad de tener una gran cantidad de producción para poderlo ofertar al país. ¿Esto ya está homologado? ¿Cómo se hace el trámite para que finalmente sea distribuido en los centros médicos para su administración, para su suministro? Bueno, indicarte en primera instancia que nosotros realizamos la producción en el INLASA, realizamos controles de calidad que nos han salido satisfactorios en la evaluación que hemos tenido con el Brasil. Ahora nos toca la segunda parte que implica lo que es la distribución para seguridad preclínica y evaluación en pacientes y posteriormente ya vamos a tener noticias seguramente junto a nuestro ministro. Qué bien, qué bien. Siempre es aporte el que hubiera alternativas para luchar contra el coronavirus desde la medicina. Doña Evelyn, en las últimas semanas el INLASA ha hecho estudios sobre el ingreso de variantes en el país que han tenido influencia en la tercera ola. Se habla de la variante MU colombiana, de la variante Lambda andina y de la variante Gamma brasileña. ¿Qué incidencia tiene en los contagios estas variantes y cuáles son sus características? Bueno, en realidad sí comentar que en estos últimos días hemos presentado los primeros resultados de secuenciación realizados en nuestro país. Entendamos que antes necesitábamos la cooperación externa para realizarlo. Sin embargo, ahora con satisfacción, gracias a la capacitación que hemos recibido en alianza con la misión alemana GIZ y nuestros profesionales altamente calificados hemos podido ya obtener resultados. En efecto, hemos procesado muestras hasta el mes de junio de esta gestión y hemos encontrado la circulación de la CEPA P1 o variante brasilera en varios departamentos de nuestro país. La variante Lambda, que ya estaba circulando desde diciembre del 2020 en nuestro país, continúa todavía vigente en circulación. Y con sorpresa hemos encontrado la variante B.1.621, ahora considerada MU y también ya catalogada como variante de interés según la OPS. Entonces, esto nos permite tener resultados actualizados. Estamos ya en vías de emitir los resultados correspondientes a julio y agosto. Y obviamente nos va a permitir seguramente también tener posibilidad de analizar el comportamiento de esta nueva variante y seguramente hallar algunas variantes que estuvieran en circulación en nuestro país. ¿Qué característica tienen estas variantes y cuán letales son o contagiosas? Bueno, en realidad la variante más importante o variante de preocupación es la CEPA P1. La variante P1 que nos está trayendo bastantes problemas respecto a la diseminación. Entonces, seguramente nosotros vamos a poder ya evaluar el comportamiento que tiene esta variante en los meses de julio y agosto. Es información vital que nos permite nosotros, como Bolivia, exponer nuestra situación en cuanto a vigilancia genómica del coronavirus ante instancias internacionales como son la OPS y la OMS. Entonces, las características principales es un cambio, ¿no es cierto? En la característica de la sintomatología ya no es como tos, resfrío o dolor de cabeza antes, sino también está comprometido algunos problemas gastrointestinales que podrían estar sujetos a confusiones en las personas que estaban ya cruzando la enfermedad. Sin embargo, creemos que ahora podemos aminorar estos procesos de diseminación del coronavirus accediendo a lo que es la vacuna, ¿no? Acceder a la vacunación que ahora es gratuita, que está disponible en varios puntos masivos es importante para poder protegernos de lo que implica un nuevo contagio con el coronavirus impidiendo llegar a situaciones bastante críticas o inclusive a terapia intensiva y perder vidas de familiares y amigos, que es lo que nosotros no queremos más. Entonces, siempre invitamos a la población a que pueda acudir a estos puntos, recibir esa dosis de esperanza que nos va a permitir continuar salida adelante. Directora, ¿está confirmado que el virus del COVID-19 va mutando periódicamente de acuerdo a diferentes características? ¿El Instituto Nacional de Laboratorios de Salud está en condiciones de ir verificando, identificando todo este tipo de variantes? Es así, nosotros tenemos ya la capacidad y las condiciones en cuanto a reactivos, ha sido un esfuerzo de nuestro gobierno nacional, gracias a nuestro presidente Luis Arce, que hace bastantes meses se ha ido movilizando y apoyando la posibilidad de que nosotros podamos contar con este equipamiento de última tecnología y además ponerlo en marcha. Y también el apoyo incondicional de nuestro ministro de Salud es el que ha permitido que nosotros podamos contar y asegurar la posibilidad de continuar evaluando el comportamiento del coronavirus en nuestro país y ya no depender de la cooperación externa, que es lo que más nos detenía en el tiempo, puesto que antes recibíamos amablemente la ayuda de Argentina y Brasil. Sin embargo, también teníamos que esperar el tiempo que ellos se ocupaban para poder entregarnos unos resultados que llegaban bastante tarde. Entonces, ahora en Bolivia y gracias al INLAZA, nosotros tenemos esa posibilidad de actualizar los datos del comportamiento del coronavirus en nuestro país y así también tomar decisiones seguramente como Estado de qué condiciones o en qué situación vamos a continuar esta pandemia. El tiempo es un factor clave para identificar una variante y tomar las acciones, responder ante esa variante. El INLAZA, ¿en qué tiempo puede identificar una variante? Bueno, nosotros ya hemos trabajado en emitir instructivos a todos los laboratorios departamentales que realizan el diagnóstico de COVID-19 para que ellos vayan relevando las muestras que son positivas. Estas muestras deben ser enviadas hasta máximo el quinto día hábil del mes siguiente para que nosotros como INLAZA podamos empezar a procesar estas muestras, confirmar si existiera la variante de preocupación o una variante de interés y a partir de estas muestras empezar el proceso de secuenciación. Creemos que por el costo que tiene el procesamiento de las muestras para secuenciación, nosotros lo hacemos de manera mensual para elevar el informe el siguiente mes. Entonces, por eso más que todo estamos trabajando ya para tener un relevamiento de muestras de manera puntual que nos va a permitir seguramente ya tener resultados actualizados de lo que implica el comportamiento del coronavirus en Bolivia. Para precisar entonces, ¿en 30 días INLAZA puede dar un reporte de una nueva variante en el país? Es así, hasta esta semana tienen los laboratorios de referencia departamental, faltan dos o tres que nos permitan llegar sus muestras, entonces a partir de eso nosotros ya vamos a tener en próxima semana los resultados y obviamente los vamos a comunicar a nuestra población a quien nos debemos para que pueda estar informada de manera actualizada. En ese reporte seguramente va a estar el tema de la variante Delta, nos imaginamos. Es probable, había posibilidades, entonces mientras tanto no tengamos la información certera y los resultados que vayamos a obtener, no podemos asegurar nada, sin embargo la posibilidad de encontrar nuevas variantes siempre existe. De todas maneras, ahorita, ahorita, en el momento, sin estos estudios que todavía tienen que confirmarse, no hay circulación de la variante Delta en el país. Es así, hasta el mes de junio no hemos encontrado la presencia de esta variante, entonces estamos esperando nuestros resultados de julio y agosto, como le decía, para poder asegurar o descartar la presencia de la variante Delta en Bolivia. Directora, de ola en ola, ¿cuánta incidencia tuvieron estas variantes y cuánto ha variado, si es que vale el término también, la influencia del coronavirus acerca, por ejemplo, hace rato decía Marco, cuánto ha mutado, pero ¿cómo se ha comportado el coronavirus de ola en ola? Bueno, en realidad, desde su inicio y en la aparición en Wuhan, en China, hemos tenido la presencia de diferentes mutaciones. Entendamos que una característica que tiene el coronavirus es su capacidad de mutación, de cambiar su genoma para poder evadir la respuesta inmunológica de las personas. Eso le faculta que pueda expandirse y provocar más enfermedad. Sin embargo, a partir de la primera ola ya hemos visto, interesantemente, que hay la presencia de la variante británica, por ejemplo, que ha sido catalogada de preocupación. En la segunda ola ya hemos empezado a observar la característica de la presencia de la variante P1. En la tercera ola, con mayor intensidad. Y ahora, por ejemplo, estamos a la espera de ver, en esta desescalada de casos, esperar el comportamiento del coronavirus, en cuál será la característica de su presencia. Sin embargo, nosotros, como población, lo único que tenemos como herramienta es principalmente mantener las medidas de bioseguridad, no bajar la guardia porque es nuestra responsabilidad. Metros de distancia, el uso del barbijo constante, el lavado de manos frecuente y acceder a la vacuna que ahora está disponible en varios puntos de vacunación, creemos que son medidas y herramientas que tenemos a disposición para poder frenar la expansión del coronavirus y también tener un comportamiento distinto a lo que implica la llegada de una cuarta ola, probablemente, y así sucesivamente, quinta o sexta, puesto que el coronavirus nos depara más sorpresas todavía desde su aparición en el año 2020. Directora, a ver, en términos básicos, ¿se está rindiendo el coronavirus ante el avance de la ciencia, ante este proceso de vacunación que existe, existe no solamente en el país sino en el mundo y obviamente también el mejoramiento de las vacunas? Bueno, en realidad el coronavirus nos depara muchas sorpresas todavía, no está rindiéndose, está demostrando su capacidad no solamente de virulencia sino la capacidad de expansión y de diseminación que tiene como esta variante Mu, por ejemplo, que ha sido encontrada en Colombia y que a la fecha se ha encontrado en más de 40 países lejos de su referencia geográfica. Eso implica que el coronavirus toma fuerza cuando nosotros bajamos las medidas de bioseguridad. Entonces, todavía tenemos mucho que estudiar del coronavirus, su comportamiento es bastante interesante en cuanto implica la velocidad en la que puede cambiar su secuencia genómica para poder ya provocar enfermedad. Entonces, no creo todavía que se esté rindiendo y nosotros tampoco nos podemos rendir, solamente mantener nuestras medidas de bioseguridad y acceder a las vacunas. Este comportamiento también logra ser un desafío para la producción de nuevas vacunas que se vayan a generar en próximas gestiones y seguramente la información que nosotros relevemos como país también va a contribuir a que se hagan algunos cambios, seguramente en esquemas, como ya sabemos, hay análisis de esquemas de primeras, segundas, terceras dosis. Sin embargo, a la fecha, hasta completar los estudios de lo que sucede en esta gestión, seguramente ya vamos a tener novedades acerca de esta producción de vacunas. Directora, al principio de la irrupción del coronavirus en Bolivia, las pruebas se hacían en Inglasa, también en Santa Cruz, en el... En el... En el... En el Senetrop. En el Senetrop. Eran los dos únicos laboratorios, sin embargo, a medida que hemos agarrado los bolivianos en el sistema de salud cierta experticia, también se han ampliado estos estudios en otros laboratorios. Entonces, ¿cuánta capacidad tiene ahora, después de toda esa experiencia Inglasa, de procesar pruebas, de hacer otros trabajos adicionales para contrarrestar el coronavirus? Bueno, una de las características y las misiones del Inglasa como brazo operativo del Ministerio de Salud es el de capacitar a los profesionales. Inglasa se ha encargado de realizar capacitaciones en cada departamento, puesto que tienen ya ahora la capacidad tecnológica y el equipamiento para poder realizar pruebas PCR. Entonces, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio, lo que hemos hecho es darles la capacitación y la formación a nuestros profesionales para que ellos puedan adoptar la técnica de lo que es la PCR en tiempo real, que es el único método diagnóstico asegurado y al 100% confiable, que nos va a permitir identificar y diagnosticar COVID-19 en menor tiempo. Es así, nosotros como Inglasa, durante el inicio de la pandemia y todo el recorrido del 2020, hemos trabajado incansablemente en realizar el procesamiento de las muestras, efectivizar el diagnóstico de COVID-19. Sin embargo, también compartimos nuestros conocimientos con nuestros colegas profesionales de todos los departamentos. Vamos haciendo evaluaciones periódicas también en cuanto a controles de calidad para asegurar que los resultados que emite cada laboratorio de referencia departamental estén asegurados y sean altamente confiables para la población de cada uno de los confines de nuestro país. Así es. Gracias, pues, directora, por su tiempo con la razón. Le agradecemos. Es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes y a través de ustedes a su audiencia. Entonces, estamos siempre a la orden para poder absorber cualquier duda y pregunta. Estaremos seguramente pronto reunidos otra vez para dar más resultados acerca de la secuenciación. A ver, ¿para cuándo podemos tener los resultados del estudio de julio y agosto? Mire, estamos ya terminando en estas semanas. Yo creo que hasta la próxima semana ya vamos a tener resultados confiables y los vamos a comunicar con nuestra máxima autoridad. La vamos a buscar. Claro que sí, con todo gusto. Muy amables. Era Belín Fortun, directora general del Instituto Nacional de Laboratorios en LASA.